ubicación geográfica de la zona de añasco está citado en los llanos costeños del oeste colindante con mayagüez colinda al norte con rincón aguada y moca al sur con mayagüez al este con san sebastián y las marías y al oeste con el canal de la mona como logramos ver en esta toma esta toma en esta oportunidad nuestro recorrido empezó desde mayagüez pasando por añasco y nos fuimos camino hacia isabela nuestro plan era llegar hasta arecibo pero no logramos llegar por razones de que se nos acotó el tiempo encontramos en añasco vean qué vista más hermosa que en añasco este es un mirador que aquí en añasco en puerto rico dentro de un momento vamos a subir allá arriba para para mostrarles un poco acá del lugar 2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 wow que hermoso estamos en la parte alta estamos en la parte alta del mirador una vista impresionante de estas aguas turquesas y hacia allá vamos en un momento hacia camino de isabela aquí el mirador el mirador de de añasco es demasiado hermoso muy recomendado hoy día la agricultura solo ocupa una tercera o cuarto renglón de la economía ya que gran parte de los terrenos cultivables se utilizaron para industrias comercios edificios públicos y urbanizaciones no empecé se mantiene cultivo de plátano guineos y otros frutos menores también en esta región abunda el mango del cual se produce una pasta dulce muy famosa en este municipio la ciudad de añasco fue fundada en el año 1733 por don luis de añasco a quien juan ponce de león envió para sofocar el levantamiento de los indios dirigidos por el cacique chayohan la revuelta surgió luego de que el cacique ordenó ahogar a diego salcedo en el río grande de añasco comprobando que los españoles no eran dioses y si mortales de ahí surge el cognomento donde los dioses mueren y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.